Hola, hola, ¿qué tal? Gusto saludarlos, bienvenidos al canal, gracias por ver y comentar. Paciencia cuando no estemos de acuerdo, vamos a escuchar a Alberto Gamero, luego de la rueda de prensa, derrota frente a Jaguares 2x1, 5 partidos sin ganar, esto no le había pasado claramente a la era Gamero, y creo que a Gamero en su historia, ya viene la Copa Libertadores, viene el Clásico en un par de partidos, en fin, vamos a ver qué tiene que decir Alberto Gamero en este ambiente enrarecido, porque ya el ambiente es de crítica, también de aguante, de apoyo, hubo mucha gente apoyando el equipo, pero vamos a escuchar a Alberto Gamero luego de esta nueva derrota. Hoy vimos un equipo tal vez con mucha posesión de la pelota, carreteando el balón en muchos tramos del partido, pero pocos remates a porterías, ¿a qué se debe esto, profe, en este compromiso contra Jaguares? Buenas noches para ti, sí, tú has dicho algo claro que intentamos hacer demasiada posesión, pero no tirábamos de media distancia, por el momento teníamos para tirar centro y no lo hicimos, pero lo que muchas veces queremos hacer o intentamos hacer mejor que en otro partido era no perder tan rápido el balón, me parece que hoy no lo perdemos tan rápido, y hoy estuvimos en el tercio ofensivo tratando de generar, tratando de hacer paredes, y no tuvimos esa claridad ahora de tener remates al arco, pero remates tuvimos, remates tuvimos, pero podíamos haber tenido mucho más remates de pronto con estas sorpresas, yo vi unas paredes que hicieron en el tercio ofensivo y terminaban quien nos las quitaba al contrario, pero intentamos generar un poco más, intentamos tener un poco más de posesión, pero nos faltó un poco más de remate. Juan Pablo, en la zona defensiva donde usted es uno de los líderes, ¿qué está pasando? ¿Vuelven y les anotan en esta ocasión dos goles de un rival como Jaguares? Sí, es difícil, es difícil saber qué es lo que está pasando, por supuesto que estamos cometiendo muchísimos errores, eso para nadie es un secreto y tampoco voy a negarlo, creo que en muchas ocasiones también estamos hasta teniendo un poquito de mala suerte, por ejemplo en ese segundo gol, creo que hacemos la cobertura bien, llegamos a la zona bien, pero un remate sale desviado y le caen los pies, entonces creo que, no sé, toca trabajar un poco más, un poco más no nos está alcanzando con lo que estamos haciendo, nosotros como jugadores somos conscientes de eso y ver qué situaciones se están repitiendo en los partidos y somos los únicos responsables de esas situaciones, nosotros ya somos grandes, no somos ningunos niños para que nos tengan que decir todo lo que está pasando, uno se da cuenta, pero si no busca la mejoría, si no busca el corregir los errores, pues vamos a seguir cometiendo lo mismo, entonces, sí, dos goles que duelen mucho, que nos están anotando en todos los partidos, no estamos logrando la solidez, pero nos toca a nosotros buscar esa solución, nada más. 14 remates totales de Millonarios en este partido, 5 a portería, 9 remates de Jaguares, 3 a portería, 59% de posesión de parte de Millonarios frente a 41, o sea, en muchos aspectos del juego, Millonarios sigue dominando, sigue generando buen juego, lo que pasa es que hay rachas y tiene razón Man Pablo cuando dice, nos está faltando un poquito de suerte, suerte que en algún momento tuvieron a favor, le quedaba Leo Castro y la metía a todas, le quedaban, o sea, cualquiera y la metía, hoy no está pasando eso y la que le llegan se la cobran, entonces, es seguir trabajando, es seguir haciendo, no salirse del carril, no es que ahora todo está mal y entonces hay que cambiar la idea de juego y cambiar, no, hay que seguirlo haciendo y tratar de pasar esa tormenta rápido, pero en eso se te van 5 partidos, 6 partidos y te puede costar una eliminación. No, no, no se escucha, micrófono. Hola, gracias. Buenas noches, profe, buenas noches, Juan Pablo, Gabriel Jiménez, bienvenidos al tercer tiempo de Mondomillos. Profe, nunca en la era Gamero, Millonarios había perdido 5 partidos seguidos, esta es la primera vez, y en las anteriores ruedas de prensa usted hablaba de que el equipo no la mete, pero después de estas 5 derrotas y de haber perdido contra los 2 últimos del descenso, ¿qué otra cosa hace parte de la autocrítica hacia el grupo de lo que está sucediendo con el equipo? Y para Juan la pregunta va muy parecida a la anterior, el equipo tiene mucha posesión de pelota, pero muy poco remate al arco, ¿qué falta? ¿Será que el equipo se ha vuelto predecible? Muchísimas gracias. Bueno, no tienes también para ti. A ver qué decir Gamero, porque lo de predecible, pues en el fútbol colombiano todos nos conocemos con todos, aquí vino ya respecto a hacerse el misterioso pues, no entrega convocados, ni el boletín de lesiones, el boletín médico, bueno, pero igual aquí en 2-3 partidos todo el mundo te conoce, y sabe las variantes, sabe lo que hace Millonarios, sabe los jugadores, la nómina, lo que tiene disponible, entonces aquí volverse predecible, yo creo que le pasa a todos, todo el mundo sabe a qué juega todo el mundo, lo que pasa es, volvemos a lo mismo, lo que antes me salía, porque tenía esa cuota de fortuna, de fineza, de buen posicionamiento, lo que sea, hoy no te funciona, hoy no te funciona también por lo que hace el rival, porque el rival está teniendo mejor suerte, a la que decía Juan Pablo ahorita, hay un rebote, hay un desvío que sale para cualquier lado y le cayó a uno de ellos al pie, antes le pudo haber caído a uno de los de Millonarios y rechazo, entonces, en el fútbol todo el tiempo convives con la suerte, con el error, con el buen rendimiento, con el mal rendimiento, con el error arbitral, yo les hago el símil de una ruleta todo el tiempo, en la cabeza, y cada que tocas, está ahí, lesión, buen pase, mal pase, remate al arco, gol, autogol, amarilla, roja, etcétera, y te la pasas conviviendo en eso todo el tiempo, en esa ruleta todo el tiempo, bueno, hoy le están tocando las no tan buenas a Millonarios, bueno, indudablemente que ya tú lo has dicho, en la era de Gamero y Millonarios, nunca habían perdido cinco partidos, y me parece que en la era de Gamero como técnico, tampoco lo había perdido, no me acuerdo de haber perdido cinco partidos en línea con ningún equipo, mire, le ganó a Nacional, le ganó a América y a Nacional, que parecía una buena racha, bueno, listo, le ganaste a América, le ganaste a Nacional, de aquí para adelante, perdió con Águilas, de local, perdió con Patriotas, que es ahí al ladito, perdió con el equipo de Larriero, Lonce Caldas, dos por cero, perdió con Equidad, y ahora pierde con Jaguares, cinco seguidos, bien en Vigado, bien en Millonarios, y después el Clásico, y a la vuelta de la esquina está la Copa Libertadores también. Pero estas son situaciones que hay que afrontar, estas son situaciones que hay que salir con mucha más fuerza, yo creo que hay situaciones donde sí, a veces sí perdimos con el último, hoy perdimos con Jaguares, que no estaba dentro de los ocho, hoy se mete entre los ocho, y son partidos donde, si nos damos cuenta, yo siempre he dicho, esto va a ser repetitivo, pero no es que el rival haya sido superior a Millonario, nosotros siempre es donde vamos, proponemos, creamos opciones de gol, y nos llegan poco y nos convierte, y nosotros llegamos más y no convertimos, ese, sí, estamos corrigiendo lo que se ve la definición, pero también, hemos corregido también, o estamos viendo que estamos cometiendo errores en la parte defensiva, cuando estamos atacando, pasa que, ahí, ahí es un riesgo que nosotros tomamos, ¿por qué? porque este equipo siempre tiende a jugar con los dos centrales en la mitad de la cancha, porque somete al rival, la mayor parte del partido, en que el rival se está defendiendo, y tenemos que poner el equipo en la mitad de la cancha, como creo que fue la boda del segundo gol, en la mitad de la cancha y no coge un contragolpe, entonces, nos ha pasado eso muchas veces, pero aquí, lo que es, tener la cabeza fría, y es, y es, salir de este momento, es un momento duro, un momento duro para nosotros, para la familia, para ustedes los periodistas, los directivos, la afición, todos, pero, uno siempre tiene que pensar que la vida, la vida te pone a ti, tropiezos, y, y este es un tropiezo que nos ha puesto la vida, para ver cómo relacionamos nosotros, y, y, y ojalá, y Dios quiera que podamos salir de este, de este tropezón rápido para, para poder luchar por esa entrada de los ocho, que todavía, todavía hay puntos para eso, y, y, y se va a pelear para eso. Yo creo, que eso que acabas de decir, tienes toda la razón, y, y uno a veces lo, lo piensa, será que ya los equipos nos conocen tanto, 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 que, saben, qué es lo que va a ser mi llana, los equipos nos estudian también, así como nosotros, muchas veces vemos videos de los rivales, eh, todos los partidos vemos videos de los rivales, ellos ven partidos de nosotros, y ya nos conocen, porque, eh, un proceso es eso, un proceso es, eh, es tener una misma idea, o la idea muy parecida, por, por el largo tiempo que dure. Yo creo que, en, en ese, habiendo dicho eso, ahora, es un trabajo en conjunto, del cuerpo técnico y jugadores, de ver cómo podemos dejar de ser, eh, predecibles en esa parte, pero también, en lo que estamos haciendo, cuando estamos atacando, ya el trofe lo dijo, nos están haciendo goles, porque nosotros estamos en la mitad de la cancha, y nos contragolpean, y nos hacen daño, que en otras ocasiones, en otros años, con el mismo profesor, no lo habían hecho. Entonces, eh, mejora, es ver qué se puede mejorar, es ver de qué manera se puede trabajar, para que esto sea diferente, eh, el momento, únicamente lo podemos sacar nosotros, los jugadores, y hablo nosotros, en conjunto, millonarios, pero, principalmente los jugadores, que somos los que tomamos las decisiones en la cancha, que somos los que estamos ahí adentro, que somos los que tenemos que correr, que esforzarnos, que sacrificarnos, entonces, eh, yo creo que, en esa parte también es ver, qué podemos cambiar nosotros, para, para tener más alternativas, y ver cómo podemos ser diferentes. Vamos a hacer la última. Profe, un saludo muy especial, don Pablo, un saludo muy especial, Omar Dales, de Canal Telecaribe. Profe, el equipo está, de decimoquinto, once puntos, en once partidos. A esta altura del campeonato, teniendo en cuenta de que, bueno, no es imposible la clasificación, pero es un poco más, más complicada, más difícil, los cambios, cambia de pronto, digamos, la expectativa del equipo, con respecto, al plan inicial que tenían, en el torneo colombiano, y teniendo en cuenta de que, ya en menos de un mes, viene la Copa Libertadores, y para Juan Pablo, hablaba de que, de que el equipo tenía que ser, o tiene que hacer muchos cambios, sobre todo en el tema defensivo, que los estás leyendo, particularmente, ¿qué autocríticas haces personal, y qué mensaje le envías, a esa afición de millonarios, que es tan grande, y que también viene, y acompaña en estadios como este, al equipo? Muchas gracias. Buenas noches para ti. Buenas noches para ti. No, no nos puede cambiar nada, porque todavía hay posibilidades, de clasificación. Muchas. Me parece que se aprieta. Hay que sacar una... Millonarios tiene 11, quedan 24, le quedan 8 partidos, recordemos 19 fechas, le quedan 8, le quedan 24 puntos, tiene 11, hay que llegar 27, 28 para clasificar, creo que va a haber alguien, que clasifique con menos, seguramente alguien clasifica, con 26, 27, pero hay que llegar, por lo menos a 28. Tiene margen, tiene margen, tiene posibilidad, lo que pasa es que, cuando tienes Copa Libertadores, lo ideal es clasificar antes, hacer lo que está haciendo, por ejemplo, Tolima, y cuando se me empiece a cruzar, entonces voy a tener el margen de error, bueno, Millonarios ya se gastó el margen de error, y no ha empezado la Copa Libertadores, y le queda, Envigado, que ya mencioné, visitar a Envigado, después recibir al Cali, el Clásico, con un Santa Fe que viene bien, después tiene Fortaleza, Pasto, tiene al Junior, al Pereira y al Chico, van a ser 24 puntos, ¿dónde? Bueno, puede ser Envigado, Fortaleza, ir a Pasto siempre es muy difícil, tiene al Chico, pero después tiene puros partidos, marcaditos en el calendario, contra el Cali, contra Santa Fe, contra Junior, y contra el Pereira, que viene muy bien el equipo de Leonel, entonces ese es el tema, ¿dónde voy a sacar esos 24 puntos? Puede pasar, porque ya vimos lo que hizo el Junior, el torneo anterior, arrancó en racha, los últimos partidos, se metió a la final y la ganó, pero, pero, paralelo a eso, tengo que jugar también Copa Libertadores, entonces, yo creo que, también con el resultado que se le dio a Nacional, yo creo que Nacional quedó muy apretado también, lo que pasa es que Nacional no tiene evento internacional, ya no lo tiene, Millonario sí. Una cantidad de puntos, pero todavía hay puntos para clasificar, y nosotros, nuestro primer objetivo es, quiere clasificar a esta liga, y la Copa todavía, como dices tú, nos quedan todavía 25 días para la Copa, entonces, es pensar en esta liga, pensar en esta liga, no vamos a olvidarla, y trataremos, sobre todos los medios, y tratar de corregir cosas, y de mejorar cosas, para estar peleando dentro de los ocho, yo creo que, no nos vamos a ligar, no nos vamos a ligar, a pesar de la posición que estamos, a pesar de los puntos que tenemos, pero vamos a seguir peleando la liga. Con respecto a la pregunta, de la autocrítica, qué pena con la respuesta, no se lo tome personal, con lo que voy a decir, pero yo no voy a venir aquí, públicamente a decir, qué es lo que, o sea, qué autocrítica me hago yo, porque cuando he jugado bien, y cuando he sido de los mejores, no he venido a decir, soy el mejor, y hago esto bien, y hago esto otro, simplemente, creo que esa parte de la autocrítica, uno, muy adentro, sabe lo que está haciendo mal, saben que se está equivocando, y en muchas cosas, me estoy equivocando, por supuesto, soy un ser humano, creo que, también en algún momento, nos ha entrado esa parte, de que, como hemos ganado, un par de títulos, entonces ya, muchas veces creemos, y salimos a la cancha, con ese título, en el pecho, y es olvidarnos de eso, es olvidarnos de eso, porque todos los torneos, empiezan de cero, y con eso no se gana, entonces, hay que poner las barbas en remojo, hay que ver unos videos, porque en el video, es donde uno se da cuenta, de verdad, de qué cosas hace mal, y hablarlo nosotros, o sea, eso es algo, también muy interno, eso se habla, no crea que la autocrítica no existe, existe y muy dura, en el fútbol, uno también sea duro, cuando uno juega bien, pero, creo que esas cosas, uno las maneja, a la interna, verdad, y la afición, yo, lo dije en el partido pasado, que fueron al, al campín, y, yo, no tengo más palabras, de agradecimiento, hoy, cantando, alentándonos, hasta el minuto, 94, 95, quebró el partido, no le estamos respondiendo, tal vez, de la manera, en que ellos quieren, y obviamente, nos duele, no poder retribuirles, ese apoyo incondicional, pero, para eso estamos, para tratar de sacar esto adelante, para tratar de salir, a flote, el barco, y, y poder darles, muchas más alegrías, de la que se merece, la afición de millonarios, muchas gracias, a todos, termina rueda de prensa, de Alberto Camero, y estaba con Pablo Vargas, y, bueno, hablan bien, hablan bien, lo de la afición, lo último, ya había gente, pues, puteando, insultando, reclamando, sí, está bien, la inmediatez, del torneo, del resultado, lo vertiginoso, del torneo, hace que la gente, se exaspere rápido, y que no tolere, resultados adversos, pero también, una parte de la hinchada, de millonarios, se ha dedicado a apoyar, se ha dedicado a cantar, se ha dedicado a ir con el equipo, a otras plazas, y eso es importante, rodear al equipo, pero rodearlo para bien, los leo a ustedes, en los comentarios, recuerden que todos los podemos debatir, siempre con respeto, y con argumentos, conéctese con nuestros directos, vea los videos, active la campanita, eso nos ayuda bastante, dele me gusta, y comparta los videos, con ese amigo futbolero,